Mi gente, por aquí seguimos acá en la Bohemia en esta noche, continuando mi compa Jorge Vamos a continuar por acá con este bonito tema, acompañado Desde el Meritito Tierra Caliente, su compa Johnny Ramírez De los temas chingones se llama Manuel Juárez y que suene bonito Ahí le da mi viejo, dice Y por al final de meses señores, Jaime Allá para los colegas músicos viejos En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras, poco sale a la ciudad Bonita estaba su chata Estaba recién casado Vivían en casa de adobe Pero bien enamorado La feria del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Y arriba Tierra Caliente, compa Johnny Pacimero viejo Y toquele bonito ¡Ay! ¡Gora, menarte music! Manuel le encía a una yegua También su fotro más fino Con su sonrisa y su prieta Con rumbo al pueblo serrino Caramba, qué mala paga Qué jugada del destino Un tipo, un grito en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son chingaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Aunque Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los cinco sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su prieta Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no baja la ciudad Ya con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Y aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Ahí quedó mi compañero Ahí quedó viejón Saludos Muchas gracias por los aplausos Gracias, gracias Y buen fin arte, amigos Y bueno Gracias, chicos Gracias Gracias